Se vota entonces todo el título menos el artículo 96. En función de lo que acaba de pedir la senadora Terensi, que fue acompañado por otros senadores, se va a votar aparte el artículo 96. Yo solicito que ahora votemos, no, deberíamos votar primero el artículo, se tiene que ir de lo más chico a lo más grande. Por eso, vamos entonces a proceder a la votación por medios electrónicos del título quinto, modernización laboral correspondiente a los artículos 81 al 98 menos el artículo 96.